bienvenidos a un nuevo vídeo de la viento un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a la canción de en un vídeo dijimos de que íbamos a reaccionar a las al vídeo debut así que vamos a comenzar con una mamá ok me parece perfecto así es y es buena canción lego pues Me saca mi mamá, me mola jodendo ni güey Es el lado, es el guaja Es pura guaja Guaja Mamamoo No, 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 no Ami Ami Mamamoo 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 El bigotty oi Pam Showsha O sea, están todos así como que... Ajá, ¿verdad? O sea, a ver, te vas a ver las caritas aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Así como... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira la carita de ella, así como que... Yo estaría esperando, yo estaría esperando a Super Junior, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Así de estar diciendo, pues. No sabían el monstruo que estaban haciendo. Vamos. Ahí está, yo estaría de 1000 denampa. Ah, ah. Kouf. 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 yo quiero ver más rostros de la gente así como así como limpiéndose que es bien interesante que a ti que no me esperaba esto de que pusieran un par de tomas de las del del público así como qué onda ya van a salir ahí pero como no importa me llegan los vestidos los colores bien vivaces y pues sí ya se sentía y la presencia y las voces no voy a ahorrar el comentario y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Súper! ¡Ah sí! ¡Está bonito! ¡Y las bolanas! Súper bonita la pose ¡A huevo, men! ¡Pauja! ¡Pauja! Justo lo que te decía Muchas de las personas ahí Están debutando Una mujer Están esperando a Súper Junior Una cosa así, me imagino Y creo que no sabían Lo que se venía con estas chicas ¿Qué te pareció? Muy bien Se nota la diferencia Obviamente en el performance Que tienen actualmente Por ejemplo En el video No hay que salirse acá con un formos No hay que salirse acá con un formos No hay que salirse acá con un formos Pero, o sea En los más recientes Están como bien relajadas Están bien así Y les sale Mucho mejor Pero En sus inicios también No se puede O sea, si te fijas Ya había calidad ¿Verdad? O sea Creo que les faltaba soltarte ¿Verdad? Obviamente porque las chicas Tal vez Pero yo la vi Ah, sí Bastante bien Bastante bien Bastante bien No, o sea Creo que ya De entrada Ya venían con patada al pecho Como decimos aquí ¿Verdad? O sea Con todo Super Super Mamamoo No sé Gracias por haberse quedado Hasta el final del video Esta va a ser el primero De la saga de Canciones debut En el K-pop En el mundo de Volarían Bueno Gracias por haberse quedado ¿Qué más? No No sé Ya saben Que pueden dejar Sus comentarios Sus sugerencias Las vemos todas Así estén en Taiwán Es verdad En inglés En japonés Tienen todos los idiomas Habidos por haber Así es de que Gracias Gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!